Dicen que soy un perro, que no valgo nada Ya viendo tantas solteras, me revuelco con casadas Se la pasan difamando, criticando mi conducta Se han metido en mi vida, de una manera bruta Dejan de coger oficio, de hacer alguna cosa bonita Lástima que desperdicio, ya es tan peor que barbarita Que le caigo a la negra, que le caigo a la blanca Y unas veces a la gorda, y otras tantas a la placa Que de las casadas, yo soy el consentido Que le llego a la casa, cuando no está el marido Edgar Cruz, el cantor campesino Dicen que soy un perro, que no valgo nada Ya viendo tantas solteras, me revuelco con casadas Se la pasan difamando, criticando mi conducta Se han metido en mi vida, de una manera bruta Dejan de coger oficio, de hacer alguna cosa bonita Lástima que desperdicio, ya es tan peor que barbarita Que le caigo a la negra, que le caigo a la blanca Y unas veces a la gorda, y otras tantas a la placa Que de las casadas, yo soy el consentido Que le llego a la casa, cuando no está el marido El consentido de personalidad, el altar de la casa, cuando no está el marido Como Dios también huele a la fe por la calla Vamos a seguir en el marido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!